Hablamos de deportes, él es un joven villamariense de 17 años que entrenaba en las divisiones juveniles de Instituto de Córdoba, estamos hablando de básquetbol. Estaba entrenando de forma virtual cuando recibió el llamado para formar parte de la primera división, nada menos. Hablamos de Marco Cepo y con él vamos a charlar un ratito a esta hora en Canal 20 de Noticias. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Germán Ghiachero, te saluda. Hola Germán, mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, gracias por atendernos, Marco. Bueno, contanos un poco de esta noticia que recibiste de que vas a formar parte de la primera de Instituto. Sí, la verdad es que yo venía entrenando virtualmente con mis categorías juveniles y un día me llamó Cepo Siginovili diciendo que tenía que ir para Córdoba porque volvió en el entrenamiento y quería que forme parte de esta primera división. Bien, ¿y cómo tomaste la novedad? El Meta fue inesperado, la verdad que no me lo esperaba para nada. Muy contento, muy feliz. Así que, por suerte, muy bien. Bien, no sé si te enteraste, seguramente ya lo sabés, pero nos acaban de confirmar que la Liga fue suspendida de manera momentánea por la aparición de casos de COVID-19. Sí, exactamente. Ahí estábamos hablando con el equipo y me enteramos de la noticia de que lamentablemente se suspendió la Liga. Bien, ¿y cómo son los entrenamientos ahora? Tomando como referencia, ¿cómo lo hacías cuando estabas en juveniles? Sí, la verdad que son totalmente diferentes. El contacto físico, todo el juego mucho más rápido. La verdad que chocar con los grandotes y todo eso no es fácil. Y son decisiones más rápidas que tenés que tomar y todo eso. Bien, ¿cuáles son tus expectativas en relación a este paso que diste? Mis expectativas son crecer día a día, aprovechar la oportunidad que tenga en cancha o ya entrenando, sacarle jugo a todo y seguir aprendiendo. En las imágenes te vemos con la camiseta de Esparta. ¿Qué significó eso para vos? Mi club, mi familia, Esparta, Villa María. La verdad que ahí nací, crecí, todo. Así que es mi hogar y lo amo eternamente a Esparta. Si habláramos, quizás suene apresurado, pero si pudiéramos plantearnos la posibilidad de un sueño concreto, ¿qué es lo que te gustaría lograr en términos profesionales? Sí, lo que todo joven quiere, lo que todo argentino quiere, formar parte de la selección argentina. ¿Jugar en el exterior, por ejemplo? Sí, también, obviamente. En Europa, o bueno, soñando en grande, la NBA. Bien, ¿y cómo ves vos la actualidad del básquet nacional? Pensando como antecedente la generación dorada, hay buenos jugadores, por lo menos eso es lo que se observa, pero ¿cuál es tu punto de vista sobre esto? No, la verdad es que Argentina viene formando muy buenos jugadores. El nivel que tenemos acá no es malo, es muy bueno. Y yo creo que sacando muchos jugadores hay bastante talento, ¿no? Marco, te deseamos los mayores éxitos en esta nueva fase de tu carrera profesional. Muchísimas gracias. Bien, Marco Sepo, un juvenil de 17 años, villamariense, relacionado con el básquet hoy en la primera división de instituto.